acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amaspac.org Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. ¡Ey! ¿Qué tal queridos tornillos? ¿Escuchas de esta y otras realidades? Bienvenidos, este es su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Y pues bueno, el día de hoy queremos agradecer a nuestra casa que es Guanatos FM por brindarnos este espacio. Ya sabe que nos puede seguir por su multiplataforma, nos pueden ver en el Facebook Live, nos pueden ver en su página de internet que es www.guanatosfm.net Nos pueden ver también a través del YouTube y pueden seguirnos en Spotify, ¿verdad? Entonces ahí está, no hay pretexto. No hay pretextos. Por donde quieran, por donde quieran, ahí podemos estar. Ya sabe, estamos esperando aquí a nuestro tornillo ángel, de seguro viene volando por ahí, ¿verdad? Viene volando con sus alas angelicales. Y pues bueno, el día de hoy, queridos tornillos, escuchas, quiero hacer una mención triste, pero especial. Le quiero mandar desde aquí, desde el estudio a la familia, obviamente a Viri, a Damián, a Ángel y a Roger, un abrazo con mucho cariño, con mucho amor. El día de ayer perdimos a nuestra perrita, trascendió nuestra perrita Yacique en la madrugada, alrededor de la una de la mañana. Y pues bueno, el día de hoy que vamos a hablar del miedo, del terror, de todo eso, pues los animalitos, ¿no? Suelen percibir mucho esas cosas y pues tanto en honor a nuestra querida perrita, y pues bueno, mandándole, insisto, un abrazo muy amoroso a la familia por la pérdida. Y pues también a Boki, que ya me mandaron una foto que está bien triste, nuestro perrito. Entonces, bueno, Yacique, de seguro ahora nos está escuchando más que antes en otro lado. Y pues bueno, una vida es una vida, sobre todo cuando nos brinda muchos beneficios, mucho amor. Bueno, una perrita muy amorosa y por eso vale la pena mencionarla, ¿no? Una vida vale por el simple hecho de ser vida. Y pues bueno, Yacique, hasta donde estés, pinche fea como le decía, pues este programa va por ti, ¿verdad? Entonces, bueno, y pues bueno, pasando a otros temas, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo, sobre el terror. Y quién mejor aquí en la ciudad de Guadalajara para acompañarnos en este tema, que el organizador de Fóbica, que ya va por su sexta... Ya llevamos a cumplir seis años. Seis años, Roger Vega, gracias por estar aquí una vez más. Ya vi que Guanatos también ya es tu casa, andas también visitando diferentes espacios. Y pues bueno, así es. Roger, muchas gracias por estar aquí. Gracias por permitirme estar en Fóbica cada año. Si ya van seis años que participamos en Fóbica con alguna actividad, cafés filosóficos, charlas, ahora en un panel, etcétera, etcétera. Y pues bueno, insisto, qué mejor para acompañarnos en este iniciando el camino a Fóbica, por así decirlo. Pues, Roger Vega, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, gracias, tornillo. Siempre es un gusto, ya sí me siento en mi casa aquí. Y pues a lo mejor no soy la persona que sepa más de terror en la ciudad, pero soy la persona que puede señalarles con facilidad quiénes son los que saben más. Y quién se animó, ¿no? O sea, porque habemos muchos que nos gusta el terror, pero como todo grupo cultural, como que de repente estamos alejados, ¿no? Y una de las intenciones de Fóbica es acercarnos, ¿no? A todos los que somos o creadores o analistas, comentaristas sobre el mundo del terror. Bueno, tú tuviste bien el aventarte esa batalla, ¿no? De andar buscando en un medio, en otro, a ver quiénes estábamos interesados en esa situación. Sí, sí, la idea básicamente es pues crear comunidad. En alguno de los videos, Carlos Bustos lo mencionaba, sí, esta percepción que él tenía, que había mucha gente que hacía terror en la ciudad, muchos escritores, directoras de cine, académicos interesados, pero no había pues como algún hilo, ¿no? Que los que los uniera, sí estaban cada quien como en sus luchas individuales, como en sus cruzadas personales, pero pues sí, la intención básicamente de Fóbica es que toda esta gente encuentre un espacio durante un mes en un mismo punto, pero además que la gente que a lo mejor se acerca al terror, así como muy por encima, pues se dé cuenta que en la ciudad hay mucha gente que hace, que busca, que explora y pues que los conozca. Así es, y pues bueno, créanme, los eventos de Fóbica están chidísimos, además ha ido avanzando, ¿no? El Soy Fan también en otras actividades culturales con la misma intención, ¿no? Hacer comunidad de diferentes medios, pero sobre todo Fóbica, un festival de seis años, no es sencillo. Sí, no, sostener sobre todo el tiempo, ¿no? El tiempo de estar la persistencia y sacar innovaciones para estar jalando al público, eso es algo, un reto bastante amplio, ¿no? Así es, y pues bueno, amigo Alex, ¿cómo estás? Chicos, pues bienvenidos, muchas gracias por la invitación una vez más, pues en esta casa de Guanatos, estamos pues muy bien, un tema bastante interesante, visto desde el punto filosófico, desde el punto biológico, desde el punto psicológico, o sea, el miedo y el horror, a pesar de ser una de las cuestiones que no queremos ver, es la que más nos interesa, y sobre todo la que, pues culturalmente también genera bastante amor, bueno, oye, el fantasma, así, todo este tipo de, pues vaya, de conceptos que enrollan el aspecto, así que pues bien, bien, estoy súper interesado, espero aportar bastante a esta plática y sobre todo, pues escuchar a los expertos. No, que eso, eso me agrada. Vamos empezando, ¿no? ¿Qué podemos entender por el miedo, por el terror? ¿Qué características tienen, no? Siempre me gusta con estos temas iniciar con lo que decía Lovecraft, ¿no? Que el miedo, la emoción más antigua y profunda de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y profundo es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y de repente comienzas a analizar el mundo, la realidad, y dices, puta, pues todo es desconocido, ¿no? O sea, conocemos pedacitos mínimos de la realidad, o por lo menos lo que podemos percibir como la realidad, por lo tanto, ¿será que vivimos en un constante miedo, en una constante angustia, no? ¿Qué podemos entender por el miedo? Pues de entrada sí, sí creo que es una respuesta emocional, física, ante una, pues una situación sin precedente, inesperada, a lo mejor ya va subiendo, ¿no? Desde algo que te causa quizá asco, incomodidad, a pues ya terror verdadero, y pues obviamente orgánicamente, psicológicamente, trae estas respuestas, ya sea a lo mejor de apartarte, de huir, o pues pelear, ¿no? Si es necesario. Entonces, sí de entrada es una, pues una respuesta emocional, física, psicológica, y lo padre, y ya después andaremos un poquito en el tema, pues es también cómo sirve de alguna manera como espejo, y esta situación precautoria, creo que es la palabra, como, pues de alerta, ¿no? Y que el arte ya lo va a rescatar también ya con una función en específico. Fíjate que un punto bastante interesante de qué es el miedo, creo que lo acaba de mencionar aquí el compañero, que ha sido lejos de la parte fisiológica, también ha sido una parte donde el arte ha explotado bastante, y hemos ahondado muchísimo, hemos explorado así que prácticamente como especie, todos los conceptos posibles de combinaciones, tratando de buscar como las peores abominaciones, los peores conceptos, con tal de encontrar este concepto, ¿no? De generar miedo. De hecho, es uno de los géneros en la parte cinematográfica más buscada por muchos jóvenes. El cine del miedo, el cine del temor, y el cine del horror, ¿no? Aunque, pues obviamente, yo creo que ya dentro de su categoría, pues obviamente la caracterizamos en algunos aspectos. Hay unos cines, de verdad, bastante grotescos, hay otros un poquito menos, pero pues todos entran en este mismo género. Entonces sí, es algo que sí, igual coincido con el compañero, que es una respuesta fisiológica, pero también ha sido muy explotada por el arte. Es que fíjate que cuando hablamos de terror, pues sí le podemos dar diferentes categorías, ¿no? Lo paranormal, los asesinos, los muñecos de poseídos, o sea, por ahí una vez vi en una página de internet el pentagrama, ¿no? Del terror, y es una cosa fantástica donde lograron, igual ahorita lo buscamos y lo analizamos, donde lograron conjuntar la mayoría de los géneros de terror, o quizá los más sobresalientes. O sea, para terror, o sea, a cada quien dice, güey, eso me provoca terror a mí. O sea, hay personas que esa, ese miedo de decir, híjole, pues en cualquier casa puedo encontrarme con un asesino en potencia, ¿no? Eso me provoca terror. O el darme cuenta de que quizá pueda venir un animal gigante y tome posesión de nuestro contexto, un extraterrestre o que sea. O sea, esto es muy particular. O sea, cada uno de nosotros entiende qué le puede provocar a este terror, que a diferencia del miedo, o sea, simplemente nos genera un estado onírico, ¿no? Es un estado de contemplación. O sea, tú ves, no manches, me provoca terror el espacio, pero te quedas contemplando al espacio, ¿no? Sin embargo, el miedo es una de las pocas cosas que compartimos todos los seres humanos. O sea, hay muchas diferencias entre nosotros, pero el miedo, o sea, dudo mucho, por más que a los mexicanos machines nos educaron de esa manera. Sí. O sea, dudo mucho que existe una persona que no tenga un miedo hacia algo. O sea, porque es meramente biológico, ¿no? O sea, si partimos de eso, es a lo desconocido. O sea, imagínate el estado de terror en el que vivían nuestros antepasados, el humano primigenio. O sea, en el que cada planta era desconocida, cada animal era desconocido, cada dolor era desconocido. O sea, y si no cargamos con ese medio nuestra carga genética hasta el día de hoy, híjole, pues no sé con qué cargamos, ¿no? Creo que todos traemos esa conciencia colectiva de que algo nos atemoriza. Fíjate, y creo que fíjate, una de las preguntas que sí estaría bien, por ejemplo, congeniarnos o realizarnos, es buscar, más bien sería cuestionarse, ¿qué pasaría si nosotros como seres razonantes, seres pensantes, no viviéramos con esta emoción, con este concepto biológico? Yo pienso que habría un mundo, teorizando, habría un mundo donde el hecho de ya no habría como que esa necesidad o ese temor o ese respeto, como podamos llamarlo, por realizar cualquier tipo de actividad. Porque ahorita, por ejemplo, vemos personas que normalmente suelen ser, nosotros los categorizamos como sociópatas, psicópatas, aquellas personas que tienen alteraciones en su realidad y que llevan a ser actos completamente inhumanos, por así decirlo, y tú los ves y cuando se les pregunta, oye, pues es que no, la verdad no tengo miedo, experimentaste, no, la verdad no, o sea, lo hice por placer, no lo hice porque no sentía nada, o sea, tienen una inhibición, y nos vamos al concepto biológico y a lo mejor pues tiene alguna alteración en su sistema neuronal, pero cuando lo vemos desde el sistema ético, tú dices, oye, pues es que este cuate vive sin miedo, o sea, ¿todo el mundo seríamos así? Esa sería una buena pregunta que pudiéramos realizarnos, ¿no? O sea, ¿a qué concepto llegaría el ser humano si no tuviera esta emoción básica, que es el miedo, y pues no lo categorizábamos en horrores? Eso sí sería interesante. Roger, ¿qué nos, qué nos, de qué nos limita, o qué nos ayuda el miedo, qué función tendrá en nosotros, aparte de alertarnos? Pues yo, yo sí creo que es obviamente alertarnos y es precaución. Bueno, creo que el tener miedo ha tenido como un abrace en el arte, un abrazo en el arte fuerte, en el sentido que nos revela cosas de nosotros mismos. Creo que, y lo que es, o sea, por eso hay tantas películas, por eso hay tantos libros, porque de alguna manera está reflejando lo que le duele a la sociedad, ¿no? Lo que le tememos tiene que ver con el proceso social, el proceso moral, el proceso tecnológico en el que nos encontramos. Entonces, no sé si esta situación, por ejemplo, de privar del miedo a la gente funcionaría. No sé si nos iríamos a este extremo de la barbarie a lo mejor, porque ya entra como esta concepción moral, ¿no? Si somos buenos porque le tememos a algo, le tememos un castigo de fuera, o somos... Este es divino. Ajá, exactamente, ¿no? Yo me porto bien porque si no me va a castigar, ¿no? Pero si no este es el imitante, entonces voy a hacer lo que se me hinche. La purga va a hacer aquí, ¿no? Ándale, exacto. Entonces, creo que no sé si esta función sirva como espejo. No sé si el miedo propiamente o ya cuándo es el miedo en el arte. A lo mejor creo que es de lo que yo te podría contestar con más certeza, ¿no? El miedo en el arte tiene la función de servir como un espejo donde tú te ves, te ves transformado, y es un fenómeno muy padre, ¿no? Porque obviamente te ves al espejo, sabes que no eres tú, pero eres tú. Y este reflejo monstruoso que te refleja el arte, el terror en el arte, de alguna manera te dice que tienes que estar vigilante del otro, pero lo que quiere hacer en particular es recordarte que tienes que estar vigilante de ti mismo también. Y creo que a lo mejor es esta situación, ¿no? O sea, vamos a ver una película y pasa algo y dices, es que la gente está muy loca. Pero no dices en voz alta, yo soy gente. Te convierte en un negro. Exactamente. Te alienas. Y creo que el miedo lo que quiere recordarte constantemente en el arte, pues es esto, ¿no? O sea, fíjate, si no pones atención en lo que sientes, si no controlas tus emociones, si no controlas los discursos, si no controlas la manera que tienes de relacionarte, puedes caer en esta situación. Entonces, lo acabo de escuchar hace un rato, estaba con mi novia, estaba platicando un poco, y salió esta idea de que, de alguna manera, las películas de terror, los libros de terror, se habían vuelto como los cuentos de hadas para adultos, ¿no? A lo mejor no con esta carga moral, con esta moraleja al final, pero no dejaban de ser un recordatorio, una alerta de aguas. Traes broncas, traemos broncas como sociedad, y necesitas estar atento. Entonces, cuando la gente le cuentas, te gusta el terror, pues cree que te estás como escapando, ¿no? Así como, no, pues sí, te gusta el entretenimiento, y no quieres poner atención a lo que te está rodeando. Pero yo creo que el género es sumamente honesto, y constantemente está poniendo atención en lo que te está pasando. Si hay una transformación, una metáfora, una alegoría, es este fenómeno del espejo, de regresarte lo que eres, no idéntico, porque es a través del arte, pero pues efectivamente está ahí. Entonces, yo creo que sí, el miedo sirve para alertarte, no voy a caminar ahí porque está oscuro, no sé qué venga, ayer veníamos caminando, y alguien venía ahí, y pues lo analizas, ¿no? Sí, claro. O sea, traigo una bolsa, esta persona, no hay nadie, esta persona se ve que está caminando además. Entonces, pues me cambio de acera, te alerta. Pero creo que también eso habla de ti en el sentido, hay que poner atención a qué le tenemos miedo, porque te dice, pues de qué pie estás cojeando. Sí, bastante. Fíjate que, mencionando el arte, ¿no? El miedo expresado en el arte, a las personas que nos gusta lo terrorífico, lo horroroso, lo grotesco, la sangre, tripas y pelos, sí, es como de un, uy, cuidado con esa persona, ¿no? porque ha de traer un montón de, de broncos mentales, ¿no? Porque tenemos una tendencia a ver como que la salud mental siempre es el arco iris y los caramelos, ¿no? O sea, es como de la tendencia social, ¿no? Una persona que tiene una salud mental, ves lo bonito de la vida, ¿no? Ve los unicornios pastando por la pradela, pero los que sin embargo en nuestra imaginación vemos al cráneo con tentáculos saliendo desde las profundidades es como de, uy, aguas, este cabrón está mal, ¿no? Sin embargo, comparto mucho lo que dice Royer porque quizá el miedo, ver las cosas terroríficas, incluso lo grotesco, es lo que nos ayuda a ver la realidad de una perspectiva más objetiva. O sea, porque yo me puedo embelezar en los cuentos de hadas y los elfos hermosos y todo eso, pero es una situación lejos de la realidad. Sin embargo, el decir, a ver, objetivamente conocemos el 4% del océano, no nos hagamos güeyes, ¿no? Hay que haber una alta probabilidad de que emerja un ser con tentáculos gigantesco de las profundidades y qué intenciones pueda tener. ¿Quién sabe? ¿No? Que se despierta con hambre, se despierta con una conciencia de ser un ser superior, X, Y, Y, Z. Entonces, creo que el terror nos ayuda a ver la realidad desde una perspectiva objetiva, ¿no? Un ejemplo bien claro de ello, pues acaba de pasar el de Internacional de Frankenstein, es justamente la obra de Mary Shelley, ¿no? Es decir, el horror que puede llegar a cometer el ser humano por demostrar ese poder de creación que se supone que nos conecta con una deidad, ¿no? A lo mejor los puristas me van a mentar la madre, ¿no? Pero a lo mejor el Frankenstein moderno, sí, bueno, el Frankenstein contemporáneo en nuestra época es el cien pies humano, que es tal cual la misma representación de esa ansia de llevar al hombre a crear algo, ¿no? Entonces, en términos moralmente incorrectos, si lo queremos ver así, es la manifestación de una persona que dice, no, espérate, es que en mi realidad puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, creo yo que el terror, el miedo tiene esa característica, nos ayuda a ver la realidad de una manera mucho más objetiva que el mundo de caramelo, ¿no? Y no es que quiera armar un versus así con los unicornios contra dragón, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, unicornios contra tentáculos, suena a perrón como por una conferencia, pero bueno, este, pero no sé, nada más lo quiero encasillar en eso, pero sí le pondría como, sobre todo a la cuestión artística, ¿no? La parte estética de lo horrendo, de lo grotesco, sí va como un sentido muy de objetividad, ¿no? Aguas porque el mundo es así, aguas porque al final de cuentas el que crea los horrores, el que crea la literatura, el que crea la pintura, el que crea la ilustración, entonces es un ser humano que simplemente está sacando o se atreve a sacar un poquito de lo que traemos por dentro. Y pones sobre la mesa el tabú de la sociedad, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo escuchar, acercarnos a una historia, a lo mejor que te habla de la muerte, y ahorita, o sea, es muy fácil, ¿no? Crecemos, crecemos con la muerte, yo creo que nuestros primeros duelos, son los duelos de las mascotas, por ejemplo, pero es muy difícil, o en muchas casas, en muchas familias se acostumbra que, oye, este, ¿qué pasa cuando me voy a morir? ¿o qué pasa cuando se muere? No, 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 no hay que hablar de eso. Exacto, ¿no? Entonces, eso es malo, ¿no? Eso es malo, y en la medida que los temas se vuelven malos, se vuelven lejanos, pues son eventualmente los temas que nos van a conflictuar, y creo que en ese sentido, el terror en el arte, es precisamente el, hey, no te engañes, te vas a morir, y se va a morir la gente que quieres, y se va a morir, no importa cuánto quieras, no importa cuánto protejas, va a haber un elemento externo, un elemento sobrenatural, un elemento cotidiano horroroso, que te pueda agredir, ¿no? Entonces, creo que sí es poner sobre la mesa, y es doloroso que lo hagan, porque, pues es un recordatorio de, pues estas son las broncas, que traes, estos son los problemas. Esto haces, esto eres, puedes ir a la iglesia, y hablar con tus vecinos, y darte la paz, y todo, pero sales de la iglesia, y te vas a enojar, porque el cuate se te cerró, y le vas a decir que se muere, y vienes de la iglesia, y el terror hace eso. Y la típica, es que no decías la muerte de nadie más, o sea, es malo, y se te puede regresar, y comienza a haber un constructo social, en donde estas imágenes siniestras, son la representación de la maldad, ¿no? A mí algo, basándonos en esto de las iconografías, ¿no? Cuando tú ves las descripciones bíblicas de los ángeles, dices, no mames, o sea, son seres horrorosos, o sea, así tendría un cuadro de un ángel verdadero en mi casa, ¿no? Pero de repente le pones al imaginario colectivo, no es, no, un ángel es hermoso, un ángel es rubio, de ojos azules, mamado, fuerte, y dices, espérate, o sea, quiere decir que, entonces, el que vive en este mundo, de quizás de lo bonito, de lo estéticamente agradable, está bien de una perspectiva que simplemente sea eso, estéticamente agradable, más de una perspectiva que tome en cuenta lo que, lo que narra la mente del ser humano, ¿no? Entonces, vaya, no sé, me queda claro que, que nos llama el terror, sí, que disfrutamos el terror, no sé, Alex, disfrute el terror así de, sí, sin pedo, yo tengo acá, me gustan la sangre, las tripas, las cosas doradas. al punto del, del, del miedo, retomando, para cerrar, quiero ser parte del miedo, el miedo, fíjate que es algo que hemos, nos, sabemos que es una cuestión fisiológica, básica del ser humano, pero que es también desarrollada conforme uno va creciendo, uno obviamente pues se va exponiendo a situaciones en la vida, donde pues te orillan a, por ejemplo, si ves que un perro te ladra, pues te genera un miedo, ¿no? Y, pues lo tomamos, esta parte del acto para hacer una película, no sé, tal vez se hace, es que el perro asesino, ¿no? Y transformamos ese miedo de, de, de estas personas, o estos tipos de, de fobias también que entran, adentro lo mismo, para generar, por ejemplo, esta parte del arte, yo sí soy fanático del arte, me gusta, apenas estoy conociendo un poco de lo que es el, el horror cósmico del Lovecraft y, y todo lo que él consume con su literatura, y, pues suena bastante interesante, porque, pues obviamente ya, ya pasamos como por un proceso, ya, pues a estos 30 años ya pasas por un proceso donde dices, alcanzas a diferenciar qué es real, y qué es, forma parte de lo que posiblemente sea un mundo de fantasía, pero yo pienso que una de las, de las partes, no sé aquí Roger, que piense, dónde es donde se siente un poquito más que impacta el miedo, ya nosotros, en los dos como adultos, porque ya creemos que tenemos una, a pensamiento asentado del mundo, pero donde, de verdad lo vemos, como decía Bruno, todo su esplendor, es en los niños, los niños son la cara proyectativa de todas las emociones y del miedo de, hay un monstruo abajo de la cama, y tú así como de, pues no hay nadie, pero este, me voy a quedar contigo para, para que veas que no hay monstruo, ¿no? Y tú ves la cara del niño, y, y, y es toda la representación del miedo puro, que muchas veces considero que nosotros como adultos, vamos perdiendo a través del tiempo, no sé Roger, ¿tú qué piensas? Pues, yo no sé si lo perdamos, o, o lo refinamos, o lo, eh, ayer me tocó ver, eh, a un, a unas amigas que tenía mucho sin, sin verlo, y una de ellas me trajo un rompecabezas, que aquí en México era como complicado de conseguir, es un rompecabezas de Alien, de la película, que es una de mis favoritas, ¿no? del octavo pasajero, y venía en el camino, y venía un poco rumiando lo que iba a decir, ¿no? aquí con, con ustedes, y, y, y digo esto de la refinación del miedo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Alien, en el octavo pasajero, inmediatamente piensas en el monstruo, o sea, te aterra Alien, ¿no? Además, es una nave oscura, es una nave, este, laberíntica, es una nave opresiva, la tripulación del Nostromo, son personajes sucios, son personajes incluso violentos, groseros, es una tripulación que no se, no se soporta, son agresivos entre ellos, luego además está esta, pues sí, situación de que te estás enfrentando al otro, ¿no? Al que es diferente. Al que es desconocido. Exactamente, ya de entrada de niño, tenemos eso, ¿no? Lo otro, y lo desconocido, o sea, no hemos, no hemos superado esa etapa, no la hemos superado, que seguimos viendo a alguien, y nos da miedo, y nos da miedo por eso, o sea, estos pasillos, esta nave, que además diseñó, este señor, Tiger, que es magnífico, entonces, ya tenía toda la estética, ¿no? Y si alguien le pregunta, a cualquier persona, bueno, ¿quién es el villano de Alien? Pues obviamente decimos, el monstruo, el monstruo, porque es el que se comió a la tripulación, no, no, pero, a ver, otro villano de Alien, no, pues, había ahí un androide, y entonces empieza también el miedo de, a lo artificial, a que no podemos confiar en algo que no es humano, que va más allá, bueno, no, pero, ¿quién es el monstruo? Entonces, ya es el Alien, y es el androide, Ash, y luego, no, no, pero, ¿quién es el monstruo? Bueno, pues, es que, el monstruo es, pues la misma tripulación, que a lo mejor se pone voluntariamente en peligro, si ustedes leen un poco a alguien con más calma, se dan cuenta que, la tripulación fallece por una serie de errores humanos, muy básicos, pues, no es seguir un protocolo, van a un planeta, se encuentran con un ser desconocido, Ripley, en su momento le dice, no pueden entrar a la nave, tienen que pasar en cuarentena, y no le hacen caso, entonces, si, si le hubieran hecho caso a Ripley, pues nadie se hubiera muerto, ¿no? Se muere nuestra, nuestra primera víctima, que además, no en Cuba, él se lo muere. Ajá, sí, exactamente, no, se asoma, le brinca, ¿no? Ese se hubiera muerto. Puedes decir, bueno, los villanos son, pues ya, ¿no? La tripulación, pero en realidad, el villano que está ahí, y que está latente, es la compañía que manda esta nave, a un planeta, y es, tienen el, este Butani, esta corporación inmensa, que no sabemos, porque encontraron al, y encontraron el alien, en una coincidencia, pero la nave tiene un protocolo, donde literalmente dice, la tripulación es prescindible, entonces, pues sí, obviamente es, ando un monstruo, y se está comiendo a todos, y nos están matando, y no podemos confiar entre nosotros, pero uno de los villanos, en esa película en particular, es la corporación, que está dispuesta a sacrificar, a sus empleados, por un bien económico, así es, y entonces, pues tú puedes decir, pues sí, no, es una película de ciencia ficción, pero es una película de ciencia ficción, que te está diciendo, que se estrenó, en el 79, en los 80, que curiosamente, buscan, vean, vean todos los villanos, de los 80, y son precisamente, cuando está levantándose, el capitalismo, cuando las marcas, están empezando, a afianzar, y hacer consorcios, y entonces, pues es una compañía, que está dispuesta, a sacrificar, a sus empleados, por un bien, y acuérdense, vieron Robocop, que también es de la época, pues sí, obviamente hay un robot malo, y están estos cuates, que son drogaditos, y todo, pero los verdaderos malvados, es la corporación, no esta OCP, que además, está así como, y fíjense, como de alguna manera, pues sí, el malo es el monstruo, y el que nos come, pero lo que también, nos está diciendo, este producto cultural, en esta época, que es, no, el malo es un sistema, capitalista, que te ve como una pieza, que te ve como un peón, sacrificable, por un beneficio económico, y entonces, puedes agarrar, todas estas películas, acuérdense, incluso de Blade Runner, también, pues obviamente, están los replicantes, y los corretean, y son los malos, y todo, pero también, es un bien económico, los replicantes, son instrumentos, de una compañía, más grande, ¿no? Y, y está devastada, esta situación, porque vivimos, en un sistema capitalista, entonces, creo que, no perdemos, el miedo nunca, creo que lo vamos refinando, el arte nos ayuda a refinarnos, pero a lo mejor, eso es miedo al otro, o al desconocido, pues nada más, va cambiando, conforme vives, suena, suena bastante complejo, fíjense, que yo creo que, lo padre del terror, es que, asusta, aterroriza, en dos sentidos, lo gráfico, y cuando lo analizas, tras, tras líneas, si, por ejemplo, tomando de nuevo, el ejemplo de Alien, ¿no? si, lo gráfico, el monstruo, que además, súper diseñado, o sea, todo lo que nos provoca, asco, o sea, medio insecto, medio reptil, o sea, un diseño, que madre los xenomorfos, ¿no? Que son, súper bien pensados, y viene la tras línea, o sea, sí, qué miedo el monstruo, ay, güey, pero también, qué miedo el que haya una compañía, que tenga el capital suficiente, como para mandar a explorar, y que todos se hagan un experimento, ¿no? Entonces, lo interesante del miedo es ese, que te genera un impacto en el momento, y en lo reflexivo, y son impactos, ambos, no sé cuál sea más fuerte, yo creo que tienen la misma, la misma carga energética, ¿no? Del impacto de lo visual, y el impacto de la reflexión, o sea, porque incluso lo vemos, por ejemplo, con Leatherface, ¿no? En la masacre de Texas, sí, el impacto, que ahí hay un efecto Mandela bien interesante, ¿no? Donde todos creemos haber visto ganchos encajados, pero nunca hay ningún gancho encajado, ¿no? O sea, es este, lo visual, lo visceral, ¿no? El, cómo es posible que alguien, pero recordemos que Leatherface es así por una discriminación, o sea, el monstruo de la sociedad, o sea, que vea al que está diferente, al que está deforme, y lo señala, y lo lleva a un punto en el que incluso la propia familia, por proteger a los suyos, va a ser lo que sea hasta inhumanamente posible, ¿no? Entonces, el terror yo creo que nos da ese sentido, no tiene esa doble profundidad, quizá, e insisto, no quiero un versus bonito contra feo, aunque suene mamila, pero quizá lo estéticamente agradable se limita a eso, ¿no? Es bonito, es agradable a mis sentidos, ¿sí? Y cuesta más trabajo en ocasiones como buscarle esa, esa, esa sobre línea, no ese trasfondo, pero en el terror, o sea, es, es clarísimo, que sí, el problema es el monstruo, pero también el problema de fondo, casi siempre es la humanidad, así es, o es la humanidad, o sea, en 2001, dice el espacio que pueden decir que es terrorífico, tiene un chingo de cosas terroríficas, ¿no? O sea, a pesar de que sea la ciencia ficción, pues es la propia nave creada y programada por el ser humano la que lleva a la perdición, ¿no? Las distopías, ¿no? Terminator, todo lo que nos podamos ocurrir, todas las distopías zombies y eso, es un virus creado por los humanos, o sea, porque decimos, bueno, pues un virus creado por la naturaleza, o sea, pues está feo, ¿no? Lo estamos viviendo, ¿no? Está feo, pero no provoca ese grado de, de terror y eso, a menos cuando ya vemos las imágenes de, del médico de la peste negra, ¿no? Con esa imagen siniestra, o sea, siempre el terror va acompañado de algo estético, pero no necesariamente, o sea, está en el fondo, el subtexto, donde la humanidad siempre está ahí jodiéndose a sí misma. Y fíjate que, así como lo comentas, sí es cierto, lo que Roger aporta, lo que ustedes aportan, chicos, es muy importante, pero la mayoría de las personas, considero yo desde un punto de vista, no alcanzamos a ver ese trasfondo, o sea, nosotros nos enfocamos normalmente en el monstruo, ¿no? En el monstruo de que, ay, no sé, te fijaste, era terrorífico, pero va a salir alguien 2, hay que ir. Y el domingo a las 7, y vamos a verlo, ¿no? Pero por ejemplo, retomando esta parte del cine, una de las películas que, que por ejemplo, a mí, a mi generación, posiblemente a todos los que nos escuchen de la, de la generación de que tengamos hasta entre 25 y 30 años, que nos marcó bastante, fue la de IT, la miniserie esa de los ochentas, que la verdad, para la edad que yo tenía, cuando yo la vi, lo del impacto, como dijo Bruno, el impacto visual que tenía, cuando va a salir el payaso de la coladera, en esta escena, así, horrorífica, y ves al niño, y dices, hijo de, o sea, ya vean niños, yo creo que, por ejemplo, mi hermano era de los que tenía pesadillas, y dices, no, hay que ver al payaso, y hasta la fecha, decías que no puede ver un payaso, porque, no sabes qué me da, el güey, o sea, ya tiene 30 años, y dices, güey, o sea, bueno, pero sí se genera un impacto, a lo mejor psicológico, ¿no? en el infante, sobre todo en los infantes. Mi hermano contaba eso, que se bañaba, viendo la coladera, porque. Sí, porque estabas alerta, con el miedo, con este miedo, de que te va a salir la pinche mano, y me voy a agarrar el pie, ¿no? O la típica, que te bajas los pies de la cama, y estás al pendiente, de que no te va a salir una mano peluda, y que te jale por la baja de la cama, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de anécdotas, al momento de hablar del miedo, sí generan un impacto psicológico, y pues nos hacen referencia, como dices tú, a dos cosas. Una es, que normalmente, como sociedad, no solemos, analizar el contexto, detrás de. Solamente vemos, como que este cine de horror, este cine de miedo, como parte del entretenimiento, pero no, no alcanzamos a visualizar, el impacto que tiene, a lo mejor, detrás de un niño. El niño no tenía pesadillas, hasta que no vio la película. Entonces, y también otra cosa, que a mí me encanta, sobre todo en las películas de miedo, es, todo, cómo juegan, con todos los efectos en la película, todo lo que contiene, es un juego, para atrapar más al espectador. La música, el suspenso, las zonas oscuras, la típica, tradicional, ya lo podemos decir, tradicional caída, del protagonista, pero, aunque corran con la suerte, del protagonista, de que es el que se salva, ¿no? Este, el suspenso, sobre todo, ese, es como, a mí me encanta, porque es, es un gancho, o sea, ese, es un gancho, que te atrapa, es lo, lo interesante, aquí Roger no nos dejará mentir, que habrá, habrá Roger de, de saber cómo explotar estas, pues, estos elementos, ¿no? Y, pues, yo me quedo con esta parte de que, sí, sí, la sociedad es, nos hace falta como sociedad, saber diferenciar entre el trasfondo, reflexivo, que nos deja, por ejemplo, donde, sí, para mí, por ejemplo, no hay otra, cuestión, que el humano busque el perfil, perfeccionismo, dentro de la misma figura humana, o sea, creo que no hay algo más alto, porque todos los monstruos tienen una cabeza, dos ojos, dos oídos, lo podemos, implementar formas biológicas, como de cabeza de águila, y el cuerpo humanoide, mandíbulas de, no sé, de alguna hormiga, pero cuerpo humanoide, piel de reptil, o sea, pero todo es, todo es una figura, una esencia humana, entonces, si pudiéramos dictaminar que el horror, sí, el horror se genera a través del mismo, ser humano, en su misma figura, es que, fíjate, incluso el hecho, de que digas, ah, tiene una conciencia, de comerse al otro, tiene una conciencia, de dañar al otro, ya se lo estás humanizando, sí, o sea, por más, no sé, vamos a algo, algo muy, poco antropomórfico, no, lo que es, la cosa, sí, este, de carpenter, no, o sea, claro, que va a tomar la forma, de lo primero que se encuentre, pero no tiene una forma física, pero tiene la conciencia, de alimentarse, no, tiene la conciencia, de dañar, ya cuando le pones eso, ya le estás dando una característica humana, no, o sea, porque vaya, entendemos que biológicamente, los animales, no tienen esa conciencia, de ah, voy a hacer daño, o se defienden, o se alimentan, punto, pero se supone, que el humano, sí tiene esa conciencia, de ah, yo sé que te puedo joder, entonces, te voy a joder, entonces, curiosamente, la cosa de carpenter, no es nada más, algo así, de que oh, me tengo que alimentar, no, sino que dice, ok, yo quiero tomar posesión, de este entorno, y me voy a chingar a los que están aquí, porque reclamo este territorio, como mío, y creo que, en ese sentido, o sea, está la forma, obviamente es un monstruo, terrible, la primera vez que todos vimos la cosa, creo que nos horrorizamos, esta escena, sobre todo, además, incorporan actores, como amputados, entonces, a la hora que están, por ejemplo, haciendo la resucitación, y la arranca, ¿no? Pero, lo padre, lo que se nos queda de la cosa, obviamente, más allá de la violencia, es que sabe explotar bien la paranoia, y entonces, mi amigo ya no es mi amigo, mi amigo ya no es humano, y si ponemos a la cosa en un contexto, en una época, pues, obviamente nos vuelve a reflejar históricamente, pues, a lo mejor viene la caída, viene el comunismo, donde todos escribimos un cuento, donde no sabemos si mi vecino es comunista, si me va a hablar, y me va a transformar, y me va a convencer, y va remitiendo, y el problema es que, si nos quedamos, o sea, el cine, el cine de terror, pues, obviamente, depende mucho de las formas, hay diseñadores de monstruos, y el triunfo de la película, pues, también, queda ahí, pero si hay películas, que buscan, voltear a ver a la sociedad, donde que le duele, no, que situaciones hay, me pasó que, en esta semana, terminé de ver, que no había visto, Misa de Medianoche, de Mike Flanagan, que está ahí, en la N roja, grande, para las personas, que no la han visto, es una isla, una isla pesquera, una isla que tiene, menos de 200 habitantes, coincide, que uno de los, habitantes de la isla, tuvo un accidente, era muy alcohólico, chocó y mató a alguien, y regresa como hijo pródigo, a la isla, y coincide, además, que el párroco de la isla, es una situación católica, pues, está ya muy viejo, muy enfermo, y mandan a alguien, a suplirlo, y entonces, pues, esta persona, que tiene, pues, como toda la bondad, todo el entusiasmo, pues, de alguna manera, va convenciendo a la gente, además, hay un por ahí, hay un milagro, y pues, si nos empezamos a dar cuenta, como el pueblo, va cambiando, y se va uniendo, y empieza a levantarse, pues, de alguna manera, este fanatismo, ¿no? Y cuando decimos fanáticos, nos imaginamos, como la turba de Frankenstein, ¿no? Con las orcas, pero no, la verdad es que, un fanático, es una persona, que no cuestiona un dogma, y uno puede ver la serie, y dice, pues, la gente se está fanatizando, ¿no? Le están cargando cosas, a este individuo, y además, está aceptando, ciertas cosas, en algún momento, miembros de esta congregación, ven una cosa, que es bastante moralmente cuestionable, pero no dice nada, porque, pues, de alguna manera, esta persona ha sido tan, tan maravillosa, y los ha ido convenciendo, y además, pues, ya fueron testigos de un milagro, entonces, ¿cómo poner en duda algo, ¿no? Y entonces, sí, es una situación sobrenatural, es terror, hay un monstruo por ahí, pero uno se queda con, bueno, se están fanatizando, están aceptando, ya ciertas cosas, no cuestionan, los dogmas de fe, y eso es muy peligroso, ¿no? Y uno puede decir, pues, sí, ¿cómo estuvo la serie? Ya está padre, pero no, la gente es súper loca, ¿no? ¿Cómo aceptas eso? Y apagas, ¿no? Apagas la tele, apagas la... Pero, vivimos en Guadalajara, acaba de pasar una situación donde, el mero mero de una iglesia, lo acaban de meter a la cárcel, porque hizo cosas innombrables, hizo cosas de las que no hay duda, además, o sea, hay pruebas, pero lo extraño es, que hay miembros de su iglesia, que todavía están rezando, para que lo dejen sacar, o sea, uno pensaría que en esta situación, la iglesia se hubiera venido abajo, y es todo lo contrario, y es todo lo contrario, Sí, ¿no? Ahora es como que, ahí es donde, perdón, a Roger ya, ya, ahí es donde, por ejemplo, te das cuenta, de hasta dónde llega el ser humano, con, posiblemente sea fanatismo, como lo decimos ahí, fanatismo religioso, por así, ponerle un nombre, y, y también, ahora sí que, ahí es donde, de verdad, entra el miedo colectivo, o sea, eso sí, de verdad, genera miedo, de saber, que las personas pueden llegar a, aceptar, sí, prácticamente, aceptar, a disponer, a luchar, a entregar lo que sea, con tal de que, este líder, pues, quede libre, o que se le, que se le, este, demuestre la inocencia, de sus actos, ¿no? cuando, muchas veces, pues, vemos que no hay tal, y, y están defendiendo el dogma, ¿no? Y, ahí, ahí, defienden el dogma, y fíjate que, algo que me encanta, de lo que es el tema, de, de la, es que forma parte de lo que, estos, estos líderes, suelen ser, suelen ser unos manipuladores, bastante, genuinos, y carismáticos, o sea, de verdad, tienen todas las de poder manipular, y el detalle, por ejemplo, es que cuando un manipulador, convence a un cierto grupo de personas, y después, tú alcanzas a ver, la realidad, por mucho que tú protestes, aunque seas de, los mismos seguidores que ya tienen, lo defiende, y dice, oye, pero tú también lo seguiste, sí, pero yo desperté, pero no, es que tú estás equivocado, porque vas en contra de él, y ahora estás en riesgo, entonces, exacto, y ahora, es exactamente el riesgo, y el miedo, sobre todo, de que, hasta dónde puede llegar el fanatismo, cuando no vayamos un poquito lejos, todas las personas, que lamentablemente fallecieron, en este partido de fútbol, entre dos equipos, en un estadio, oficialmente nadie fallece, oficialmente, pero volvemos al mismo concepto, el fanatismo llega a un punto, donde sí te da miedo, y no te da el miedo el fanatismo como tal, volvemos al mismo concepto, el ser humano, no es el que es capaz de hacer, y de engendrar este tipo de cosas, horroríficas, antiéticas, y eso es lo que hace, el género, te dice, hey, acuérdate, o sea, esto, esto no pasa en una isla pesquera, no, no pasa en la imaginación de Mayflana, no, pasa aquí en la colonia, o sea, acaba de pasar en la ciudad, está pasando en la ciudad, y, a lo mejor por eso, también es la intención de Fóbica, de tratar de quitarle a la gente, la idea de la forma, no, no, es que terror, es un cuate con un H, que anda ahí, decapitando a la gente, pero no, es, literalmente, es una situación de precaución, de ojo, o sea, la ciencia ficción lo hace, ¿no? En la relación con la tecnología, ya lo anticipaba Ray Bradbury, este, en Fahrenheit, ¿no? las televisiones van a ser del tamaño de una pared, y vas a estar ido, conectado, conectado totalmente, ¿no? Entonces, eso se hace, ahí va la tecnología, pero aquí en el terror es esto, es esto social, psicológico, fíjate, es muy fácil que alguien llegue, nos convenza, nos endulce el oído, nos ponga pruebas, porque estamos hablando de una religión, y de una persona, que tú estabas dispuesto a entregarle a tus hijos, y eso es algo, por ejemplo, en el, en, en It, ¿no? En el miedo, en la novela, una de las cosas que más pega en la novela, es que ves lo vulnerable que es la infancia, y, y te puede decir alguien, ah, bueno, es que eso tenía al pueblo así como, como embrujado, y no veían las cosas que pasan, pero de entrada, uno de los personajes, a Beverly, su papá prácticamente la violenta, hay, al personaje, Bill, obviamente se muere el hermano, por culpa de eso, pero los papás no mejoran, o sea, aparte, ese niño lo cree, es un duelo que no logran superar los papás, ¿no? Entonces, pues sí, si te quedas, obviamente lo que más recordamos de eso, es el payaso, y nos da miedo, y vemos los lobos flotar, y luego lo vemos araña, y todo, exactamente, pero, pues hay una situación de, hey, hay niños, son vulnerables, tú eres el adulto, y tú tendrías que estar al cuidado del adulto, ¿no? Para que no venga una cosa que le enseñe sus peores miedos, o no venga alguien que le ofrezca un dulce, y el niño se anime, ¿no? Al contrario, tienes que estar vigilante, entonces, pues el terror que aparentemente es algo para que te entretenga, pues también yo creo que si tiene esta función, pues no quiero decir moral, porque no te está educando, no te está, pero sí. A lo mejor si ético, ¿no? Ético, ¿no? acuérdate. ¿Qué papel estás juzgando como papá, ¿no? O sea, estás, más bien, ¿en qué papel estás haciendo? ¿Qué actividad realices, pues, al pendiente de tus hijos, por así decirlo? Y sobre todo, pues, como dices tú, ¿no? Con este líder, ¿no? O sea, o sea, también todas las personas que nacen, y que si vas, por ejemplo, haces que naces bajo este techo, que este techo concibe esas creencias, y si te vas, si tú no quieres creer en esto, te excomulgo en este momento, ¿no? Entonces, es como de, wey, soy la oveja negra, por eso es que todo el mundo se enorgullece después de ser la oveja negra, porque quiere realizar un pensamiento crítico, no quiero seguir a todos. Entonces, ahí es donde nos volvemos, por ejemplo, las ovejas negras solemos ser los rebeldes, aquellos revestidos de orgullo, de, yo soy don chingón, pero soy don chingón en el mundo que yo me planteo de decir, pues no quiero seguir a los demás, quiero algo distinto, y sí, prácticamente, pues sí da miedo, por ejemplo, esta parte de, sobre todo a mí, por ejemplo, la parte de, cómo puede ser tan fácil que nos endulcen el oído, como dice Roger, y te dejes guiar por palabras bonitas, así, y sucede mucho, pues en el ejemplo, ¿no? de, de uno, siempre nos tienen como fichados a los varones, ¿no? es que los varones tienen una lengua bien bífida, y pueden mentir, y la labia, exactamente, la labia, ¿no? El choro mareado, estamos condenados, ¿no? Y por ejemplo, retomemos a lo mejor una de las figuras más importantes que, que ha habido en este caso de, de, de políticos, líderes, mundiales, este, no veamos tan lejos, pues está este Adolf Hitler, ¿no? O sea, fue un, un político, y, y ese cuate se encargó de influir el miedo a más no poder, ¿no? Y el contexto histórico no deja mentir. No, y, obviamente, Hitler, Mussolini, Franco, aquí tenemos, bueno, cantidad de gente. Es una lista. Pero, pero si es muy fácil, o sea, Alemania no fue Alemania nada más por una persona, llegó una persona que le dijo a alguien, tú eres mejor que él, y como tú eres mejor que él, vamos recuperando este sitio. Entonces, pues nos vamos, nos vamos, y nos vamos súper fácil. Y supo, supo aprovechar el, el, el coraje de, de, y el convencimiento de toda una nación. Nada más que hay que tomar en cuenta que detrás de un gran líder, hay un, hay una gran mente, ¿no? Que no necesariamente es el que, el que liderea. O sea, el ejemplo de ello, Alejandro Magno, que aterrorizó a todo el mundo, pues detrás de él estaba la mente de Aristóteles, ¿no? Entonces, una gran mente, esa característica tan humana que es el razonamiento, es el que puede llegar a someter, es el que puede llegar a, 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 a poseer, a dominar y todo. Entonces, híjole, o sea, creo que esa es la maravilla del terror, ¿sí? Que nos topa, casi topamos con pared, cuando decimos, ay güey, entonces los seres humanos somos capaces de eso, porque hasta en lo inimaginable, ¿no? O sea, si te gustan los kaijus, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede tener que ver el ser humano con eso? Espérate, Godzilla fue creado por culpa de la radiación atómica creada por el hombre. Sí. O sea, todo lo que termina siendo estéticamente terrorífico, es una consecuencia de una acción humana. Sí, por más que le queramos rebuscar, a lo mejor, es bueno, Cloverfield, por ejemplo, si es el humano explorando en dimensiones que no tenía que andar explorando, ¿no? O sea, ¿quién anda llamando al humano a explorar en otros mundos? Y les diga, eso es lo que termina con que caiga un satélite en Nueva York, y aparece un monstruo gigante, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas, el terror tiene esa visión de verde. Sí, efectivamente, el gran problema es la humanidad. Pero bueno, vamos un corte. Sí, claro. Vamos un corte, luego regresamos con saluditos, ya tenemos varios por aquí. regresamos, gracias a Guaratos por esta primera hora, a este es su programa, el torneo filosófico, donde los que nos sobran son tornillos. Volvemos. La Cámara de Diputados a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública invita a la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto. Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx diagonal sesor. Cámara de Diputados, 65ª Legislatura. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana en la Hora Nacional nos contará qué se siente ser la última día del cine mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta semana llenará la noche con sus recuerdos. Además, estarán con nosotros sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Vaz. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México. GuanatosFM.net Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en GuanatosFM.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Por corrupción se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública. Atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Cuarto informe. Gobierno de México. La prevención patrimonial no es un juego. Por ello en AMASFAC, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amaspac.org Hola, ¿sabes qué anda con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos piden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. La moda es nuestro idioma. AMPM Boutique, somos una tienda que manejamos ropa de importación y marcas 100% originales. Nos encuentras en redes sociales como AMPM Boutique en Facebook, Instagram y TikTok. Físicamente nos encontramos en el local del Tenis del Sol los días viernes y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hacemos entregas en todo Guadalajara y envíos a la República Mexicana. Te dejamos nuestro teléfono por WhatsApp o atención personalizada. Treinta y tres veintidós, cincuenta y siete, trece setenta y dos. AMPM Boutique, la moda es nuestro idioma. Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional Tiengui Escultural en Guadalajara. Frente al Parque Agua Azul, visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. ¡Hacke al Rey, tu espacio de ajedrez! Aprende con nosotros, inscríbete en e-medio, chess.mx. Ven, juega y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, pizzas, pan y café. Te esperamos en Nicolás Romero número doscientos noventa, entre Garibaldi y Reforma, Colonia Santa Tede, Guadalajara, Jalisco. ¡Hacke al Rey, tu espacio de ajedrez! Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República, sexagésima quinta legislatura. Tritón Pets, tienda de mascotas, te ofrece un amplio surtido de accesorios, alimentos y pequeñas mascotas, así como todo lo necesario para su cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Milo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O contáctanos al 33-14-11-2222. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Tritón Pets. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano, todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por Guanatos FM. Viviéndolo Divino, un programa donde encontrarás herramientas de información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión, los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocándolo Divino. La tradición hecha sabor, tortas ahogadas José de la Bicicleta, desde 1960. A sus órdenes en Nicolás Régules 107, teléfonos 33-35-96-16-14. No se confunda, las de la salsa cruda, tortas ahogadas José de la Bicicleta. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país, los ancianos respetables. Aquí están conmigo, porque ellos mandan en Palacio Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Nosotros, al contrario, estamos construyendo el tren Maya a 1.550 kilómetros. Y los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sagún, Hidalgo, para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia. Cuarto informe. Gobierno de México. Para un buen despertar con un buen ánimo, venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menurería Petrita, que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel. Simplemente, un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado, con tortillas recién lechecitas. No lo dude y véngase al Mercado de San Antonio. Lo espera el buen Chavo y familia. Estamos ubicados en Calle Rayón, entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318-65-7393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas. Es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Aprobada por el Senado, dispone a acciones para prevenir riesgos fatales. Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro. En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo. E híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puedes ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta a este programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos. Y pues bueno, gracias a Guanatos FM por permitirnos estar en este espacio, en su multiplataforma. Vamos a saluditos muchachos porque hay un buen Dorian, Dorian Navarro. Uy, ya van a empezar lo de la capacha. Dice Dorian, felicidades, excelente programa, gran tema. Saludos al invitado y a los tornillos. Gracias, gracias. Al tornillo mayor, bendiciones y abrazos de parte de madre y Dorian. Saludos. A ver, Dorian, tú que eres así como medio oculto, arcano y medio místico. ¿Qué es lo que más te gusta del terror? A ver, cuéntanos, o te da miedo, ¿no? El eslogan, ¿no? O tiene miedo. O tiene miedo, buenísimo, buenísimo, ¿no? Por acá tenemos a las personas que nos están siguiendo a través de la página de internet. Luis Ramírez, saludos desde Tlaquepaque para El Tornillo Filosófico. Saludos cordiales por llevar este excelente tema sin terror, no hay fiesta. Y dice, hashtag, yo soy FobicaFest. Excelente, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Tlaquepaque. Ahorita mencionábamos en el corte antes, había mucho los recorridos del miedo y en el refugio. Actualmente creo que ya no se hacen. Pero también tienen como este desfile, ¿no? Hay un desfile de Catreras. El desfile de Día de Muertos y el festival de Día de Muertos padrísimo, ¿no? Entonces, después por ahí vamos. Tlaquepaque llámenos, ¿verdad? Y ya estamos. Oscar Manuel Baltierra, saludos desde el puerto de Veracruz. Ah, qué rico. Saludos, tornillos. Saludos hasta Veracruz. Sí, ¿alguien sabe alguna leyenda de Veracruz? ¿Alguien tiene algo terrorífico? Ni conozco Veracruz, ahí sí, ¿no? No, ni yo. Hay que ir a Veracruz. Sí, que nos cuenten algo acá terrorífico de Veracruz. Antonio Aldrete, saludos por el programa del tornillo filosófico. Saludos por llevar este programa y un gran saludo. Saludos, Antonio. Cristi Robles, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Saludos a Roger y a los conductores. Hola, hola, muchas gracias. Saludos, así es. Roger, hay que aprovechar. Cuéntanos un poquito de Fóbica, sede, fechas, eventos y demás para hacer como este break y luego meternos otra vez de lleno a la temática del terror. Bueno, pues Fóbica, Fóbica Fest, básicamente es un festival que, festival dedicado a la literatura y cine de terror en general, que tiene como la misión de reunir en un solo punto, en una sola sede, Arcadia Fusión Cultural, que está ahí en Hospital 516. Estamos a espaldas del santuario en Contraesquina, al Palacio Federal, ahí donde daban o dan los pasaportes. Y además súper cerca de la estación santuario de la línea 3 del Tren Ligero, que es un centro cultural. Y la intención de Fóbica es reunir a todos los exponentes, o a la mayoría, no a todos, a la mayoría de los exponentes, de los productores, de los escritores, de los cineastas, de los académicos a los que les gusta el miedo. Y tener un programa con presentaciones de libros, charlas, proyección de cortometraje, un festival de entrada libre, para que la gente se acerque y conozca qué se hace en la ciudad respecto al terror. Pueden checar nuestros programas, pueden checar nuestros flyers, nuestros eventos ahí en la página de Facebook, que le den a Fóbica Fest. Nuestro logo es una mano negra, una garra, sosteniendo el nombre. Es muy fácil que lo encuentren. Y además tenemos, si ustedes escriben cuentos de terror, si ustedes escriben guiones, tenemos un concurso de cuento, un concurso de guión, con un estímulo en efectivo, con una estatuilla de un artista local, con su debido reconocimiento. Entonces, es algo así como tratar de encontrar, de elaborar, de crear un punto de encuentro entre esta gente que hace, que produce, y pues la gente a la que le gusta y los que quieren conocer. Los que quieren conocer Fóbica, de entrada el primer, una de las primeras actividades es precisamente, va a estar Bruno con otros, pues tres, de hecho son psicólogos la mayoría, Edén Mercado, Raquel Herrera, que es mi novia, y Chel, que es licenciada en Letras Hispánicas, y Chel Cárdenas, y van a hablar sobre el miedo y el cine. De hecho, la mesa se llama De Cinito y Miedo, me parece. Entonces, va a estar padre porque yo creo que el cine es como la difusión más fácil, ¿no? Cuesta trabajo encontrar a la mejor lectores de terror, pero sí es muy fácil encontrar a gente que vea cine de terror. Entonces, básicamente, a grosso modo, es Fóbica, un festival dedicado a la literatura y cine de terror en Jalisco, pero hay bastantes, viene gente de Nayarit, van a venir a Las de Cuervo, que es una editorial del DF, de Ciudad de México, van a presentar de Nayarit. Entonces, no cobramos absolutamente nada. No es un lugar que les ofrece, les exija tomarse un cafecito. Si se quieren tomar una cerveza mientras escuchan, pues está padre, ¿no? Pero dense una vuelta. Sí, no sé si me permitas. Ha habido, híjole, infinidad de eventos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una vez estuvimos participando en un debate entre Pou versus Lovecraft, ¿no? Ha habido pláticas que hablan sobre cine, sobre literatura. Hemos hecho cafés filosóficos ahí, hablando sobre el terror como tal, con los asistentes, las exposiciones, libros, cómics. O sea, ha habido de todo, ¿no? Las microficciones, las microficciones, además ilustradas por artistas locales también. O sea, realmente ha sido una miscelánea de artistas, de creadores aquí en Jalisco, ¿no? Sí, tenemos para esta sexta edición, yo creo que sí, fácil, tenemos alrededor de 100 invitados. Uno pensaría que muy poca gente escribe o muy poca gente filma terror en México, pero pues no, en México, en Jalisco, en Guadalajara, la verdad es que hay mucho, ¿no? Y muchos de los libros que se están presentando, el 99.9, son libros que no existían el año pasado. Entonces, digo este 99.9 porque hay, por ejemplo, uno de los libros está cumpliendo su segunda edición, hay otro libro que ahora tiene una versión ilustrada, entonces, son libros nuevos, sí y no, pero pues hay mucha oferta y mucha demanda. Este año en particular hay dos cosas de las que me siento particularmente contento. La primera es que la editorial Mandrágora Ediciones lanzó una convocatoria para Nacional y estaban buscando cuentos de horror cósmico, esto que decían de Lovecraft, pero ubicados en Jalisco. Entonces, se hizo, o sea, se hizo una convocatoria inmensa, llegaron, se escogieron los mejores cuentos y se va a presentar ese libro. Y hay otra cosa súper alucinante, y ustedes me dirán si conocen algún fenómeno similar. La editorial, una editorial abrió una convocatoria y la idea era escribir cuentos de terror para espantar al director de Fóbica. Y entonces, hay una antología que literalmente se llama así, Fóbica, el precio del miedo, que van a presentar siete escritores, y pues uno de los personajes es Rogelio Vega, el director de Fóbica. Sí, está muy extraño, nunca había visto mi nombre en ficción, entonces sí me suena. Pero pues es un libro de que, pues sí, ¿no? Obviamente hay talento detrás, hay una editorial 28 minutos detrás, hay siete escritores, hay una preocupación como por reunir, pues uniformar y todo, ¿no? Pero la particularidad es esa, ¿no? Que se está eligiendo como espacio narrativo o como referente o como leitmotiv el festival. Entonces, no sé cuántas novelas haya, no sé cuántas novelas tenga el festival de canes o el festival de, no sé, los Óscares, pero pues Fóbica ya puede presumir que aparece en una novela. Ok, que es el centro de una novela, ¿no? Vaya, a lo mejor me voy a aventurar en hacer esta pregunta, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué quiere lograr Fóbica? Porque ya son seis años, digámoslo, de consolidación. O sea, digamos así como en el ciclo de vida de un evento cultural, digamos que estos seis años han sido de consolidación. O sea, ¿para dónde va Fóbica? Pues de entrada sí me gustaría que creciera. Yo trato de ser como muy crítico respecto a dónde estamos. A lo mejor trato de ser más pesimista de lo que somos. En el sentido de que sí me gustaría que fuera una propuesta que la ciudad identificara, ¿no? La gente, aunque no vaya a la FIL, sabe que hay una FIL. En los camiones dice FIL, ¿no? Expo FIL. Cuando se va acercando la fecha, la gente sabe, no necesita preguntar. Ya va a ser la FIL. Ya va a ser la FIL y bien, los camiones vienen, ¿no? Ah, tengo que tomar este camión. Entonces sí me gustaría como dar un poquito el brinco de ir más allá de la gente que consume el género y a la que me ha acercado, ¿no? Sí hemos tenido la fortuna de que ya nuestros invitados de estas últimas ediciones no solo es gente que ya estuvo o que me conoce o que son amigos de alguien que estuvieron, ¿no? Ya es gente que llegó en línea, que llegó buscando, que llegó así escuchando en una entrevista y que dice, oye, yo quiero participar en Fóbica. Y me acabas de dar esta sorpresa, ¿no? Eden, Eden Mercado nos escribió. Es alguien a quien no conocía. Yo no conozco físicamente, no he hablado, no sé cómo es su voz. No lo conozco. Y literalmente escribió y dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría, tengo este tema y me gustaría proponer, presentar, participar. Se le dio una fecha que ya llevaba el, pues como el marco. Estos son los temas. Y ahora me cuentas que lo conoces. Sí, somos compañeros de la Facultad en Filosofía. Él es psicólogo y filósofo. Y fue mi compañero de generación, un gran amigo en los años que estuvimos en la universidad. O sea, entramos juntos y salimos juntos. ¿Y cuánto tenías sin verlo? Tengo que no lo veo desde que salí de la universidad. No vamos a preguntar cuánto. Chale, son como 10 años, ¿no? De que si no lo veo. Eso es lo que quiero que haga Fóbica. Sí, es padrísimo. Que de alguna manera sí se eleve, ¿no? Se eleve la tablita y se rompa. Y que la gente, en primera se encuentre. Quiero que sea un punto de encuentro. Porque además procuro siempre decir así como, oye, a ver, tu charla, que sea lo menos académica posible. Incluso las presentaciones de libros están estructuradas. No quiero tanto que la gente me venga a contar su anécdota o de qué trata el libro. No, mira, es que en el reino de fulano de tal hay un rey y este rey tiene tres hijas. No, no, no. Más bien quiero que la gente te conozca y te diga, bueno, ¿por qué empezaste a escribir terror? ¿Qué hiciste? ¿Qué te da miedo? ¿Qué no te da miedo? Yo creo que nos llevamos un libro. Obviamente sí, pues los temas nos llaman la atención. Pero también si estoy escuchando a la persona y escucho que es una persona como yo y que tiene los mismos miedos y que conecto, pues me va a dar más gusto llevarme algo que de alguien que estoy escuchando y que me cae bien, ¿no? Entonces, sí, de entrada es eso, tratar como de romper estas burbujas. Obviamente con cada uno de nosotros se une, ¿no? Mi burbuja ya se unió con la burbuja de Bruno, ya se unió con la burbuja de Alex, ¿no? A lo mejor Alex va y coincide que lleve a su novia o a su mamá y la mamá dice, no, a mí no me gustaba el terror, pero pues está padre, sí, ese muchacho me cayó bien. Y entonces sí, quiero que pues las burbujas se vayan rompiendo porque creo que todavía estamos, a pesar de que ya pasaron seis años, de que tenemos concursos, de que tenemos minificciones, premiaciones, que de alguna manera hemos salido en el periódico o estamos en noticias, creo que todavía es un gueto un poco corto. Entonces, pues de entrada eso, ¿no? Levantar, sí me gustaría también en algún momento tener algún presupuesto, porque Fóbica se hace porque la gente quiere participar de buena onda, de a gratis, sí. O sea, Bruno quiere dar una charla porque a Bruno le gusta el género y quiere ayudar. Eden, Raquel y Chell quieren estar ahí en Fóbica para sumarse un esfuerzo, ¿no? Pero no se les está pagando nada. Entonces, los escritores que vienen de Nayarit, de Ciudad de México, yo no les estoy dando viáticos. Es gente que viene porque, pues quiero dar a conocer mi libro acá, ¿no? O quiero conocer qué se hace aquí. Entonces, sería padre, me gustaría, por ejemplo, dar el brinco, que a lo mejor una institución o que a lo mejor como una marca nos abrazara y decir, bueno, vamos a tener gente aquí, pero qué les parece si ahora nos traemos a Alberto Chimal, si nos traemos a Sandra Becerril, si nos traemos a gente que a lo mejor ya tiene todavía más el brinco. Imagínense, estaría padrísimo que una edición de Fóbica podríamos convencer a Guillermo del Toro a que nos dé una charla gratis, a lo mejor en el Telmex, ¿no? Sobre el horror o el terror. Claro, o buscarlo, ¿no? De cierta manera que alguien lo contacte y que diga, son tus paisanos, nos cae el cafecito. No, es que realmente el hecho de hacer comunidad es eso, de que si a lo mejor yo soy súper vaca sagrada, pero el tema es de mi interés, ¿por qué no ir con las personas que les gusta eso, no? O sea, sin importar el nivel o el estatus o el prestigio que pueda tener, ¿no? Oye, hay que hacer campaña, vamos haciendo campaña para... O imagínense traer a Pedrito Fernández y que nos hable de la maldita... No, imagínense, imagínense. Porque dentro de las anécdotas de Fóbica, porque pues hemos compartido muchas anécdotas, seis años participando, y no solamente en Fóbica, ¿no? También mencionaba en el Soy Fan y demás situaciones. Una vez dio una presentación sobre monstruos en el cine mexicano. Y estuvo cotorrísima, porque hablamos del murciélago de Ule y eso. Y se hizo la mención, o sea, si hay un héroe mexicano en el terror es Pedrito Fernández. Cazadores de tesoros, vacaciones del terror 1 y 2. O sea, es el que más ha repetido el rol de héroe en el cine de terror. O sea, ¿por qué no es? Aunque sea tenerlo en videollamada, ¿no? O sea, porque no todo en el terror es esta parte oscura. También es una parte divertida en el terror, ¿no? The Munsters, la familia Adam, poner así como grandes ejemplos. O sea, está muy chido también eso. O sea, es grandísimo, o sea, era Pedrito Fernández. Sí, estaría grandísimo. Y sobre todo por, pues de alguna manera lo que representa... O sea, hacer cine en México es como complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer cine en México de terror es así como un nivel legendario, ¿no? O sea, la dificultad en los videojuegos es así como pum, pum, pum. Y además, pues pensando en esto, o sea, ¿cuándo se filmó la película? ¿Quién filmó la película? Porque además no era gente improvisada. No. Y estamos hablando de que en su momento, pues, Lucerito y Pedrito Fernández eran como los actores como punta, ¿no? De Julio Alemán. Entonces, y me tocó ver en el tianguis cultural que además tenían la muñeca. Entonces, sería padrísimo que alguien, pues, nos explicara lo que representó, ¿no? ¿Cómo abrazar la gente de la película? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Cómo era filmar terror? Porque no es sencillo. Entonces, pues, estaría muy padre, pues, un día tenerlo. Entonces, creo que eso sería el siguiente paso de Fóbica. Obviamente, me gustaría, pues, a lo mejor como cada año tener una antología. Ya tenemos dos antologías que se hicieron con patrocinios. Arcadia Fusión Cultural se puso las pilas. Prácticamente hay un amigo que nunca menciono y que debería serlo. Carlos Bañales, pues, mucha de la lana que hay en Fóbica es porque la pone. Eso creo que sí hay que hacer mención. Fóbica no recibe, no hay una institución que diga, bueno, toma, aquí está el presupuesto, ¿no? Aquí se etiquetó. Pues, es más bien Carlos, Raquel, mis papás, alguien que dice, bueno, pues, ya ahorré de mi quincena. Hoy no tengo que pagar uniformes y, pues, ahí se va esto, ¿no? Y ya se puede pagar así. Entonces, sí sería la mejor padre que, pues, tratar de crear como comunidades, ya con una institución y diga, bueno, sabes que vamos a darle una, invitando a alguien, una charla magistral, ¿no? Mínimo le pagamos los viáticos. Ándale, le pagamos los viáticos y, pues, que nos acompañe algo y crecer de alguna manera. Casi me acaba de tocar ahí en Facebook, que ya viene la edición de Feratum, ya, Feratum ya pasó la edición 10, creo que va en la 12 y es una cosa que se va a hacer en el municipio, pero el postre es maravilloso. Pero, pues, sí veo en la parte de abajo que tienen 10 patrocinadores, ¿no? Entonces, pues, imagínense el equipo, ¿no? Ya de por sí 10 instituciones, pues, seguramente están aportando su equipo y obviamente están aportando sus espacios, su lana. Y creo que nosotros, pues, no dejamos de ser un festival independiente. Claro. Y se mueve, pues, obviamente en las fuerzas de cada uno de sus participantes y las fuerzas y las esferas que yo tengo. Sí, claro. ¿Han crecido en 6 años? Sí, mi vida cambió radicalmente. Es más, antes no usaba ni WhatsApp. Así, con eso lo digo todo. Yo no usaba WhatsApp, yo abrí Facebook y me había propuesto tener como a 200 personas ahí porque decía, pues, es que no tengo más contactos, no tengo más amigos. Es como mi gente cercana, ¿no? Y de repente ya he agregado personas y luego digo, ¿quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿No? Y son gente que, pues, sí, se ha acercado a participar, tiene libros, tiene escritores. Además, Fóbica me dio un espacio en la Crónica de Hoy Jalisco y me dio un espacio porque fui a una entrevista y después me dijeron, oye, el programa los viernes tiene dos minutos, ¿por qué no es una cápsula literaria? Y, ah, bueno, pues, ahora. Y luego la cápsula literaria se murió porque cambiaron a la estación, se volvió nacional y ya no había espacio, pero la Crónica escuchó las cápsulas y, pues, ¿por qué no me las pasas si las publicamos, no? Hay una página ahí. Ah, bueno. Y se ha aprovechado ese espacio para también rastrear escritores que a lo mejor en lo independiente no tienen una página, no tienen un espacio y, pues, se les escribe, ¿no? Oye, a ver, ¿qué has escrito? Pues, vamos hablando de tu libro. No es, no es un espacio de crítica estricta, no es un espacio, sino más bien de difusión de, está este escritor, esta es su carrera, tiene este libro y se trata de eso. Conócelo, ¿no? Conócelo, dale la oportunidad, ¿no? Ya por lo menos que sepas, hubo alguien que siempre criticaba que en las librerías, ¿por qué le daban espacio a los clásicos? Y es una observación válida, ¿no? Porque Carlos Fuentes siempre va a ser Carlos Fuentes, ¿no? Tolkien siempre va a ser Tolkien y siempre va a ver un espacio en la librería. Pero también sería padre que tú llegaras a una librería y, pues, ¿cuáles son las novedades? Los nuevos valores, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos valores o qué hacen aquí? Oiga, tengo, para mi tarea en la escuela me dejaron leer un libro. Bueno, ¿qué te parece si les pides a tus alumnos si lee un libro de un autor de Jalisco? Ajá, entonces, pues, también lo que hace el periódico es eso. Y sí, pues, la verdad, las burbujas han crecido, mis burbujas han crecido, pero creo que todavía le falta como el nivel, ¿no? Así, Saiyajin, volverse de Saiyajin, Saiyajin 3. Saiyajin nivel, ¿por qué hablan de Goku? No me hagan eso, no me hagan eso. Es para entusiasmar a la gente. Fíjense que esto está bien padre porque lo mencionamos ahorita, ¿no? Fóbica, el número uno, fue un fin de semana. Yo tengo una anécdota muy cagada, no sé si me permitas contarla. Adelante, Bruno. Ya nos vas a ventilar, Bruno. Ilústranos. Así igual cuando empieza Fóbica, fue así como de, oye, a mí me gustaría dar una charla. Sí, también Bruno se acercó a Fóbica. Yo no conocía a Bruno. Teníamos, tengo un conocido en común y a mí me sonaba, te sonaba con ese conocido, ¿no? Pero no, la verdad es que tú te acercaste, ¿sí? Sí, fue así como que, oye, estoy viendo que están haciendo un festival, hay oportunidad. A mí me gustaría hablar sobre Lovecraft, ¿no? Ah, sí va a haber una mesa de monstruos que te aprecia hablar sobre Cthulhu. Va, jalo. Vámonos. Yo estaba, yo regularmente siempre he trabajado los sábados en una universidad y resulta ser que ese sábado así como que, ¿saben qué, muchachos? Los invito, voy a dar una conferencia, va a ser breve, va a ser sobre. Sí, profe, vamos, nosotros lo llevamos. Ah, gracias. O sea, hubo un choque en Avenida Hidalgo, o sea, y nosotros así nos hubiéramos ido en el tren ligero porque fue en el tren. Además era afuera. Exacto, o sea, porque fue afuera de la estación de Cristóbal Deñate en el Centro Central de Fomento a la Lectura a la Primera Edición. Y que estaba el centro prácticamente recién inaugurado. Nuevo, sí. Sí, o sea, yo en ese entonces trabajaba en el gobierno de X municipio en el área de Fomento a la Lectura. Entonces fue así como que, no, sí, pues para que vayan y eso, bla, 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 bla. Entonces hubo un choque en Avenida Hidalgo, nosotros íbamos en una camioneta, o sea, llegamos una hora después, pero llegamos como 50 personas. Muy bien. ¿Ni? Sí. Y fue así como que, perdón, perdón, y ya llegamos justo a tiempo, como a dos minutos antes de iniciar. Es mi participación, ¿no? Entonces fue muy curioso porque justamente eso habla de las burbujas, ¿no? O sea, cada uno de los que exponemos acercamos a personas de alguna manera u otra y son personas que se quedan. Son personas que dicen, bueno, a lo mejor, pues ya no quiero ver al pinche Bruno, ¿no? A lo mejor a mí me interesa ahora ir a ver los cortometrajes, a lo mejor me interesa. Y eso es padre del crecimiento de, ¿no? Primer año, un fin de semana, cuatro o cinco eventos, dos días. Y ahorita estamos hablando de que ya no son cuatro semanas, son seis semanas de eventos. No, sí. O sea, sí ha sido un crecimiento exponencial. Y qué chido, ¿no? Que no se pierde el piso y decir, no, espérate, es que sí hay referentes de terror a nivel mundial en Jalisco. Pues mencionaste Guillermo del Toro. O sea, ¿por qué no buscar que en algún momento venga Guillermo del Toro y que se sienten así? Como cuando viene al menudo, ¿no? Que se siente un cafecito en Arcadia o en donde estemos, ¿no? Creo que eso sería una visión muy interesante que solamente se lograría si tanto nosotros que participamos, colaboramos a través de la difusión que estamos haciendo aquí de la invitación para que vayan, conozcan y que digan, o sea, ¿por qué no seguir esto hasta en su momento tener la oportunidad de conocer a un Pedrito Fernández, a un Guillermo del Toro? Hay tantos youtubers también ahorita que se está abriendo este mundo de lo tecnológico, ¿no? Sobre el terror, escritores de cómics que trabajan para Marvel, DC, Vértigo, etcétera, etcétera. O sea, está bien chido que se tenga la idea de llegar hasta allá, ¿no? Porque muchos festivales que no sobreviven esos 6, 10 años es el, no, está muy bien. O sea, nos abanderamos, perdón que lo diga, no, así con él, somos independientes y no necesitamos de nadie y, híjole, a veces sí se necesita tener la cultura, ¿no? De alguna forma se fomenta pues la cultura, ¿no? Prácticamente el hecho de que, digamos, pues de que Jalisco nos sentimos chingones y pues no nomás hay que decir que nos sentimos chingones, hay que demostrarlo, ¿no? O sea, y sobre todo uniéndonos entre, para un bien común, que en este caso pues es fóbica, a todos los que nos gusta el terror, el horror, el miedo, o que la paranoia, lo psicológico. Entonces, desde, ¿por qué no introducir más, pues como dice este... Ay, 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 Rodgers, como dice Rodgers, ¿verdad? Este, para poder introducir, pues como dices tú también este Bruno, pues exposiciones, formatos. Por ejemplo, yo también, este tengo uno que otro conocido, que también pues le pega duro a los cortometrajes, le gusta lo místico, la fotografía, hay modelos, hay edecanos, o sea, ¿por qué no también puedes hacer sesión de fotos ahí mismo en fóbica? O sea, para invitar a fotógrafos y los fotógrafos conocen un madralal de gente. Entonces, pues sí, suena bien. Yo también voy a invitar a los pocos conocidos, pocos o muchos conocidos que tenga. Igualmente, chicos, le hacemos la invitación para que porfas vayan a fóbica. Sí. Para, pues, poder hacer una comunidad, que es lo principal, como dice Bruno. A partir del día 24 de septiembre. Chicos, apúntanlo en su agenda, por favor. 24 de septiembre, nos vemos en fóbica. Así es. Y, pues, bueno, hay una pregunta aquí de Dorian que dice, como humanos, ¿realmente a qué le tenemos miedo? Yo le quiero preguntar al humano. Sí, no al organizador, no al tornillo. O sea, como humano, quizás sí en lo personal que, si se puede contar, ¿verdad? Que Roger dice, no mames, eso sí, me da miedo. Bueno, a mí me da miedo, me pone nervioso la gente, los indigentes y los indigentes en particular que vienen, los indigentes agresivos. O sea, lamentablemente hay muchísimo, yo sí he visto en la ciudad que ha crecido el número de indigentes. Sí. Bárbaro, vas caminando y te encuentras tres, cuatro personas durmiendo en el suelo, ¿no? No es una situación agradable. Y a mí me levanta el sentido de alerta cuando vengo caminando y los veo y además vienen gritando o cosas así. No es terror, digo, no es necesidad de salir corriendo para el otro lado, pero sí me levanta como, sí, las alertas, ¿no? Inmediatamente de, bueno, a ver, llevar las manos libres, no traerlas en la bolsa, a lo mejor traer bien acomodada la mochila, cosas así. Y entonces sí es, sí es algo que me da como, más que ver a lo mejor un vampiro, ver algo en mi casa que no sepa explicar un ruido. La primera vez cuando me cambié de casa, en mi cuarto, la corriente movía la puerta, ¿no? Entonces la primera vez que dormí, yo sí acostumbré a cerrar las puertas para dormir. Sí escuchaba el tac, tac y dije, ¿a quién se quiere meter, no? Pero pues sí, eso se explica y esto. Pero yo creo que cuando la gente es incontrolable, cuando la gente es incontrolable, cuando sé que esa persona no va a tener como un freno, creo que sí es lo que me ponen en la alerta, ¿no? Porque pues sí, tú te cuidas y a lo mejor algo te molesta, pero pues no le gritas a la persona, no la agredes, ¿no? Y yo siento que estas personas pues no tienen como ese freno moral, social y pues perfectamente te pueden hacer algo muy básico como escupirte, gritarte, aventarte algo y además si vengo yo con una persona, pues me siento también responsable por la seguridad de esa persona. Creo que eso es lo que, eso es uno de mis miedos. Fíjate, hace dos semanas pasó algo así, estaba yo en la calle parado, estaba con Roger, estábamos ahí y de repente pasa una mujer en estado de indigencia, gritando, bla, bla, bla y me suelta un puñetazo en las costillas. Y es ahí cuando dices, ¿qué hago, no? O sea, no le voy a reclamar, soy consciente de que no está ni en sus condiciones, de que trae chingo de sustancias encima, o sea, pero dices, va, yo lo aguanto, el golpe, ¿no? Para mejor un niño, una persona, una mujer embarazada, un animal, o sea, es cuando dices, eso sí es una alarma, ¿no? O sea, y viene esta parte, el trasfondo del terror, qué chingados hacemos como sociedad que estamos permitiendo que cada vez sea más amplio el número de personas. Y sobre todo porque, pues los indigentes no están, no están indigentes porque quieran ser indigentes, son las evidencias inmediatas de que el sistema en el que estás no funciona. Exacto. O sea, el sistema está provocando y permitiendo eso. Exacto, o sea, volvemos a lo que hacemos. ¿Qué está mal haciendo, no? Alex, saca tu miedo, que te vayan conociendo los dos que lo escuchan. Fíjate que yo por mucho, mucho tiempo le, le tuve mucho miedo a, por ejemplo, a la, a la soledad, la verdad. Yufi, eso es un tema tanto psicológico como, como fisiológico conmigo porque, por ejemplo, hay mucha gente que se identifica con este tema, ¿no? Si te has fijado, ¿no? Es un tema muy común. Entonces, tú te preguntas, oye, ¿cuáles son de tus mayores miedos? Y, por ejemplo, el mío, por mucho tiempo, ahorita ya llegué a un punto donde ya lo aceptas porque tienes que trabajarlo muchísimo tiempo y hay gente que de plano nunca lo acepta. Por ejemplo, yo tengo un conocido que tiene cuarenta y tantos años, cuarenta y tres, cuarenta y cinco años, y sigue viviendo solo. Y él me dice, no, pues me di por la tica de su experiencia. Me dice, oye, es que sabes que la soledad te vuelve como, es de como los perros uraños. O sea, cuando te juntas con alguien, ya no encajas. Y te llevo a preguntarte, o sea, ¿en serio la soledad te transforma tanto? Y es como dice Roger, o sea, te sientes solo es porque a lo mejor sientes que no encajas. O sea, y lo principal es que, lo principal que no volteamos a ver es que no volteamos a ver la salud mental. Güey, ¿por qué te sientes solo? Te sientes solo porque a lo mejor estás en un caso de ansiedad o depresión o no te sientes digno de hablar con alguien. Aquí estoy. Y normalmente es de que, oye, güey, ese güey es el raro, el solo. Y lo primero que haces es voltearte y darle la espalda. Entonces, sí, sí nos debemos de poner a pensar en este concepto de, pues, ¿qué chingado estoy haciendo? O sea, yo sí veo a un compañero que está solo, de que lo veo solo todo el tiempo, de que es el típico niño que va y se sienta allá en la sillita y no le habla a nadie. Sí, de, ¿qué onda, amigo? ¿Qué te pasa? Y una, no, pues, todo bien, ¿no? O sea, no rompemos ese esquema, al contrario. Lo vemos allá solito. No, vente, no le hables, no le hables. Ay, déjalo. Ay, déjalo. Entonces, sí es cierto, Roger prácticamente nos plasma esta falta o esta ausencia muchas veces también de empatía que tenemos con otras personas. Y ya después cuando los vemos que, ah, ¿te acuerdas del niño ese que no hablaba y que no? Ah, pues, resultó ser que mató a sus papás. Parricidio, ¿no? Y volteas y dices, ah, es que estaba traumado. Pues sí, güey, estaba traumado porque nunca en su infancia nadie le habló. No fuimos ni la mamá, ni el amiguito, ni nadie nos pusimos a empatizar con el niño, decirle, mi hijo, vente y te invito a la fiesta infantil del niño. No le haces, vente, así como estés. No traigas regalo, no importa, ¿no? O sea, queremos mejorar nuestra sociedad y no encontramos como que el trip para darle, ¿no? Y para mí, por ejemplo, mi miedo personal siempre fue miedo a la soledad, sentirme solo y miedo a la oscuridad. Yo siempre le tuve un pinche, le tuve un pinche pavor así desmesurado a la oscuridad. Yo era de los que, típico que apagas la luz y ¡corre, can, porque tápate en las sábanas! Porque ya, no sé, me imaginaba miles de cosas en el mundo fantasioso. Y estoy hablando, pues, que fuera de niño, ¿no? Pero sí, en mi adolescencia, sí sufrí mucho de esa parte de la soledad. Sentí muchas veces que no encajaba. Hasta que, pues, hoy, por fin, ya hoy por hoy pude decir que, ¿sabes qué? Me gustó mucho, lo trabajé, pero y ahora sí ya lo tengo. ¿Qué encajo? Ajá, ya. O sea, y si no encajo, pues, no me importa. O sea, porque ya al final de cuentas acepto que esto es parte de mí. Pero sí, a esos dos miedos les tuve bastante respeto. Sí. Y un amigo que tengo, él sí me dice, ¿sabes qué? Dice, yo chino la verdad, me dice chino, yo chino la verdad es que no le tengo miedo a nada. Pues, si yo veo salir un fantasma ahí, no los espero, quédense. Y no es por miedo, es por precaución. Ni me van a ver el polvo. Chido, güey, que nos avisas, cabrón. No, que no le da miedo. ¿Tú, Bruno? ¿Yo a qué le tengo miedo? A lo mejor yo soy bien simple, a los alacranes. Pues, mame, o sea, yo veo un alacrán y casi, casi me desvanezco. O sea, neta. Es así como de, entro en pánico por completo, me quedo paralizado. Sí, vienen estas ideas corrosivas, ¿no? Me va a picar y me va a vendenar. Y va a valer mal. O sea, un alacrán para mí sí es un objeto de terror absoluto, ¿no? Me da, curiosamente, a pesar de mi vida pasada de pirata, me da miedo el agua. O sea, me da miedo el agua, de verdad. Lo comprobé hace una semana. Es algo que me da pavor el agua. Así las cantidades masivas de agua. Y hablo de cantidades masivas, a lo mejor un jacuzzi. O sea, no, no. Sí, es muy... No, pero... Pero en el sentido de que quiero sentir ese sobresalto en el corazón de ver o escuchar algo que digo, ay, joder, porque es... Además, el miedo te genera placer. Porque un susto te genera una inyección de adrenalina. Sí. La bronca es cuando ya nos clavamos en eso, ¿no? Que andamos buscando cada vez cosas más extremas, ¿no? Pero sí tengo ganas de percibir de nuevo esa emoción de ver algo que me impacte. O sea, por más películas que he visto en los últimos 10, 15 años, por más música, por más literatura, por más cómic, por más cosas que he visto de terror, no he vuelto a sentir como esa... Esa espinita, como esa situación estética, ¿no? O sea, esa experiencia estética del miedo. Y tengo muchas ganas. Así que, pues, se aceptan recomendaciones de cine, literatura, cuento, todo. O sea, porque realmente, o sea, miedo a la muerte, no. O sea, no sé que me voy a ir, ¿no? O sea, si dice el Ocler que hay que tener miedo a lo desconocido, pues yo no sé que me voy a ir. O sea, no le puedo tener miedo a eso, ¿no? Entonces, sí está como intenso, pero así... Yo creo que el que se lleva las palmas en mi top son los alacranes. Superé a las arañas, sin broncas. Antes eran los dos. Pero los alacranes sí me pueden poner en una situación de pánico. Qué bueno que me avisas para nunca regalarte un alacrán de llavero ni en pintura. No, fíjate, el Dorian el otro día dice, compré algo bien chido, pero no sé si enseñártelo. ¿Qué compraste? Yo me quedé así como de, ¿compraste algo que me va a dar envidia o qué chingas? Dice, compré unos alacranes en ámbar. Te los enseño, pues a verlos, ¿no? Ya cuando los ves, ya los vi, ya llévatelos, ¿no? Así como que... Sí, 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 o sea, por ejemplo, no sé, de repente estás en el feed, ¿no? Y escorpión peleando contra arañas. No, 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 o sea, no, ya empiezo a sentir escozor en el cuerpo por completo, ¿no? Entonces, es parte de una fobia, ¿no? Entonces, ese miedo ya llegó al grado de una fobia. Y ahorita que volteaste para acá y les dije, tengo una alacrana, neta, o sea, me llega a psicotizar esa idea. De verdad, ¿no? Hay perdón que revele las cosas más íntimas, pero las madres de alacrana, no mames. Pero ya, no voy a pensar en esas cosas, ¿no? Y obviamente debe ser, pues sí, es un horror revolutivo, ¿no? O sea, yo creo que uno de los riesgos de los seres humanos, pues inmediatamente son los insectos. O sea, la oscuridad, los insectos, eso yo creo que se ha venido genéticamente pasando. Y fíjate, en teoría, soy inmune a los alacranes. Porque cuando mi madre me estaba gestando, saludos jefa, le picó un alacrán. Y alcanzó a llegar al hospital en el momento preciso para que el veneno no me pasara a mí. O sea, a lo mejor por eso quedé así, no sé. Bueno, a lo mejor es un miedo heredado, ¿no? Exacto, ¿no? ¿No te convertiste en escorpio de...? No, desafortunadamente no. O sea, pero es que justamente, o sea, soy consciente de que hay una alta probabilidad que si me pico en alacrana no me va a pasar nada, pero aún así, que esa es la parte interesante también del miedo que rompe lo racional. Sí, claro. O sea, en mi estructura, o sea... Sí, dejan orgánicamente, dejan funciones, dejan de funcionar literalmente. Como prioridades se dan otras cosas, ¿no? Esto de la sobrevivencia, por eso mucha gente es... No, pues es que me espanté y dejé a mi hijo, ¿no? Yo corrí. Sí, claro. Pues sí, no, no razonas. Lo interesante sería si se puede, de alguna manera, entrenar esas reacciones. Se supone que con acompañamiento vamos haciendo que se libere como esa válvula. Y de que cada vez convivas más... Es una teoría de la exposición. Sí, o no. Es una terapia de exposición, claro. Aquí está la foto del alacrana. Sí, y luego vamos a que lo toques, a que lo hagas. A ver, un peluche. A ver, si queremos curar una fobia, así se trata. Sí. Una exposición paulatina, pero no, gracias. Así estoy a toda madre, ¿no? Ellos por su lado, yo por el mío, ya dije, espero jamás ir a Sonora, porque dicen que levanta esa cobija y sale uno. Entonces, no, la neta, ay, muere, ¿no? Ni Durango, y te dijeron que Guanajuato. Así que, no, saludos. Espero no recibir un día aquí. Te mandaron, por favor, una pichicada de alacrana. Qué bueno que me hiciste para nunca traerte algo referenciado. Sí, no, sí. Ahora, que el mezcal con alacrán. Sin alacrán. No, con todo el alacrán, yo no sé, chistes pedos raros. Regina García, saludos para el programa. Saludos para el maestro Bruno Navarro. Y saludos a Roger, un gran saludo. Hola, hola, gracias, Regina. Gabriel Ramírez, saludos para el programa del maestro. No es el tornillo. Y de Alejandro, ah, del maestro y de Alejandro. Saludos a Fóbica, de Roger Vega. Muchas gracias. Saludos, saludos, saludos. Roger, nos quedan unos minutos. Gracias por estar aquí, de verdad. Es bien chido tenerte aquí cada vez que has venido. Por ahí queda pendiente que nos vuelvas a contar para los nuevos tornillos. Escuchas la anécdota de este ser que desaparecía en tu casa, que contaba tu mamá. Ajá, sí, hay por ahí una historia familiar. Con la que sí, inmediatamente. De hecho, cuando la gente me pregunta así como algo paranormal, yo creo que a mí no me ha pasado nada, pero esa anécdota siempre, pum, viene a la mente. Sí, así que esto queda para una nueva visita. No sé, vamos platicando. Israel nos dirá si hay la posibilidad de grabar desde Fóbica, a lo mejor ya en octubre irnos a hacer el programa. Ya estaría padre, ¿no? Para que la gente que nos ve pueda ver los stands y cosas así. Vamos viéndolo, vamos platicándolo. Este era muy chido. Y, pues, bueno, ¿con qué quieres que se quede la gente, amigo? Pues, de entrada que visiten la página. Estamos en Facebook, Fóbica Fest. Ahí ya hay una carpeta de eventos, eventos individuales para que conozcan. Están nuestras dos convocatorias vigentes. Se hierran el 25 de este mes, cuento y guión. Y, pues, también hay una carpeta de invitados para que sepan, bueno, Bruno, quién es, cómo se ve y qué hace. La idea de Fóbica es eso, como ir creando también un directorio. Entonces, denle la vuelta a la página y ahí está la información necesaria. O en su defecto, pues, nos escriben un inbox, ¿no? De, oye, a ver qué onda, qué hay para este día. Pues, muchas gracias, amigo. Nos vemos en Fóbica. A título personal, es una fecha que espero el poder estar como filósofo, como humanista, no sé, como una etiqueta que me quieran poner. Pero como persona, para mí es padrísimo el ir a aportar algo al público de Fóbica, ya sea un café, ya sea una charla, ya sea lo que sea. Comparto esta idea de la maravilla del mundo del terror, ¿no? Es, nos pueden llamar loquitos, pero es fascinante el mundo del terror. Y créeme que siempre, ¿no? En cuanto dices, preparando Fóbica, siempre es el mensajito, Roger, cuenta conmigo. O sea, de verdad, porque para mí es una labor muy chingona, muy admirable la que haces, que se ha abierto a otros campos, ¿no? La parte del cómic, la parte de la cultura pop y todo eso. Creo, insisto, que eres, en este momento, un verdadero gestor cultural de la ciudad. Te lo digo así de manera sincera, con toda la admiración. Y, pues, bueno, ojalá que siga habiendo más eventos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias por el espacio y a los que nos acompañaron, escucharon. Gracias a Guanatos también. Así es. Alex, ¿con qué te quedas, amigo? ¿Con qué me quedo? Pues, primero, agradecerle a Roger por la invitación, sobre todo. Pues, invitarlos a los chicos que vayan a Fóbica. Nos vamos a ver por allá. Si nos ven, pues, mándanos un saludote, un abrazo. Y, pues, ¿con qué me quedo? Me quedo con esta parte de... Con este análisis que comentaba Roger. De verdad, sí es algo muy importante. Dejemos, no solamente de ver el cine, ni la literatura, ni los cortometrajes, ni ningún tipo de exposición referente al género. Dejémoslo de ver como... Solamente como entretenimiento, no nomás... No, no hay que quedarnos con esa primera cortina. O sea, detrás de esa cortina también hay gente que se esmera, que trabaja, que lo hace, obviamente, pues, con un objetivo. Cosas que muchas veces pasan por alto. Entonces, sí, sí, me quedo con ese comentario que creo que fue muy significativo para mí de parte de Roger. Siempre hay un transformo detrás del miedo y hay que ver también qué nos enseña. Entonces, si algo quisiera invitar, pues, si a los tornillos escuchas, es de que se queden, chicos, con esa parte analítica detrás de los eventos, detrás de las películas y detrás de, pues, cómo no también de las historias. Y hasta, pues, cómo nosotros también formamos parte de este tipo de cultura. Entonces, sí, yo me quedo con esa parte, el análisis de aquello que causa terror. Así es. Pues, bueno, agradeciéndoles a los dos. Saludos a nuestro amigo Ángel, que el día de hoy no pudo estar aquí. Agradeciéndole a Guanatos FM, nuestra casa, por permitirnos estar a través de todas las vías de comunicación. Ya saben, Facebook, Spotify, YouTube, la página de Internet, la aplicación de Guanatos, también ahí está. Y, pues, bueno, no me queda más que agradecerle a todos ustedes. Esto fue su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por habernos escuchado. Si el tornillo fue de su medida, esperemos que lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos.